Ahora sí ha mejorado el hotel. Estaba en el hotel de La Palmera, en el hotel de La Palmera. La habitación del hotel, que les sorprende de entrada con una con un pedazo de salón, todas las maletas y cosas por ahí, pero luego lo que es la habitación, ahora os enseño, es realmente pequeña. Ahí la cocina. Con una pequeña cocina, no la hemos utilizado. Como veis, pierde agua la lavadora y no lo hemos usado, pero sí la nevera, la nevera compramos algo de comida, por si acaso, hay bebidas y ahí, ahí lo dejamos. Moles antiguos y yo creo que poco cuidado, le hace falta un poco de mantenimiento al hotel este, es una pena. Aquí el baño, muy simple, ya os lo digo. Está todo muy normal. No grandes lujos las vistas y eso sí, pero grandes lujos no tienen. Los cristales están comidos de mierda y no se puede abrir tampoco, o sea, la persiana porque te ven entero desde aquí enfrente. Es una tele, una buena tele, tener la vista. Y esta es la habitación principal del hotel, que es pequeñita. Es pequeñita, la veis. Su cama y tal, lo mejor que tiene son las vistas que dan al Burj Khalifa, ahí lo tenéis. La piscina del otro día abajo, como veis, los cristales están comidos de mierda. Esto, nada más, esto te hace tiempo que no se, que no se limpie. Los muebles son del año La Polca. Y no puedes dormir con la ventana abierta, con estas vistas, porque los de enfrente te ven. Nada más se ve. Es una pena. No sé. Me ha dejado un poco a mí decepcionado el hotel este. Los muebles parecen de los años de Madri Castaña y el suelo es de moqueta, que está sucia. Los muebles viejos. Ayer me comí dos golpes con las esquinas estas. No sé. Así, así. Esperaba yo más de este hotel, ¿eh? El aire acondicionado básico en Dubai, y esto es el tema de las luces. Estás encendiendo aquí las luces que quieres. No tiene interruptores al uso, como en España. Lo mismo en la mesilla de noche, para leer, que te atienden las luces, etc. Pero bueno, ya os digo. Un poco decepcionado porque es más viejo, aparenta más viejo, incluso sucio. Mirad las manos ahí arriba, no sé si se ve. La suciedad en el mueble y demás. Sí. Un poco decepcionante. Mirad qué pasa con la altura. Guau. Qué locura. ¿Qué tal? ¿Tu opinión del hotel? Real. Sí. Localización cojonuda, ¿no? Sí. Pero lo que es limpieza y modernidad, sobre todo la limpieza, me llama mucho la atención. ¿Qué tal? Viejo, ¿no te haces tan cindado de cara importante? Sí. No. 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 No, no. 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 No, no. ¡Pintaza eh! Es la locura del Atlantis Mirad lo que estamos viendo ¡Pintaza! ¡Brutal! Ahora sí ha mejorado el hotel Estamos en el hotel de La Palmera En el hotel de La Palmera La habitación La habitación que tenemos Esta está mucho mejor Las vistas Igual que el de ahí Lo chulo también es el baño Vamos a ver el baño El baño Que tiene Su ducha, su vc Que tiene ¡Oh! Está chulo Vamos a ver el acuario Vamos a ver el baño 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 Y aquí está Está como el pis de caliente Golfo Perchico Vamos a ver el baño Vamos a ver el baño Adno Si quieres comer en Gordon Ramsay Comamos con Gordon Ramsay Comen con Gordon Ramsay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.